Hola, mi amor, hola mis hermosas, ¿cómo están ahí? ¿Qué pasa con Juli? ¿Qué pasa con Juli? ¿Qué se hicieron? La enojada, Moni. De GH. ¿Cómo? ¿Qué me pasa? ¿Qué pasa así con Juliana? Yo no me puede pasar nada si yo no la conozco. Mortal. Genial, entonces. Menos problemas para mí, porque me viene la tía. Yo soy de todos lados y cuando me defiendo, ¡ay, qué mala que sos, Juliana! ¡Me defiendo! Que hablen de mí en pasillos me encanta. Amo que hablen de mí. Y es cuestión de que me pregunten y uno dice sí o no. A mí no me gusta. Es cuestión de que uno diga sí o no y listo. Y el tema se terminó ahí. Yo no me voy a enojar por las mentiras de otros. Es cuestión de decir, mira, sí, mira, no. Dijo que no querés compartir notas con tu equipo. Justo me estaba escribiendo, Obero, mi coach, y me decía, ¿qué dice esta? Bueno, es lo que a mí me llega, Moni. Como vos te llegan cosas. Y me encanta, me encanta que te llegue. Y está bueno que lo digas. Así yo puedo decir, mira, la verdad que no. De hecho, cuando yo cambié de bailarín, todo el mundo el otro día me vino a preguntar, boludo, ¿qué te pasó con el bailarín? ¿Lo echaste, lo sacaste? No, simplemente pobrecito tuvo un problema de salud y lo tuvieron que operar. ¿De qué se operó, Nacho? Es que tenía anemia hace una semana, le hicieron una colonoscopía porque era mucha anemia. Y el lunes le hicieron una intervención intestinal porque tenía un sangrado intestinal. Ah, una hemorragia. Y iba a tener para largo. Pobre. O sea, ya queda fuera del concurso por unos ritmos. Pobre, me da cosa. Sí, sí, sí. No sabemos cuándo va a volver, si va a volver, porque eso es un proceso bastante largo. Pero yo me divierto. Si a mí me preguntan, yo voy a contestar. Hago un paréntesis en el bolonqui con Juliana. Hago un paréntesis en el bolonqui con ella. Le mando un beso a Nacho, que es re buen compañero. Sí, mi amor. ¿Y con quién bailás ahora? Y ahora estoy bailando con el chico que bailé el otro día, la bachata. Va a seguir, no sabemos cuántos ritmos más, porque está terminando de arreglar, porque él realmente tiene otro trabajo y no se puede acomodar mucho. Porque eso fue lo que más te cuestionó el jurado, como que no estaban todavía en confianza para bailar. ¿Qué va a hacer, pobre? Y no, no, oye. Es que cuando bailamos la bachata tuvimos siete horas de ensayo nada más. Claro, bastante bien salió. Fue muy poquito. ¿Y hicimos la bachata? ¿Qué ritmo va a estar? Bachata. Emanuela Larcón se llama. Emanuel, sí, buen bailarín. Emanuel, sí, Ema. Sí, un buen bailarín. De hecho, la habían llamado para estar en el bailando y él dijo que no, por este otro trabajo que tiene. Pero a mí, de todas formas, volviendo a lo de esta chica, me parece que meterse con la edad y decir, no te conozco, es muy vintage. Así que, todo bien, yo tampoco te conozco. Yo no miré gran hermano. A veces uno conoce a la gente por los quilombos que tiene o no, pero también hay una trayectoria. Y cuando somos artistas y nos mantenemos, no solo por el quilombo, sino por lo que hacemos, también hay que respetarlo. Yo no tengo problemas con nada. ¿Te puedo decir algo? ¿Me encanta todo? Ya puedo. Moni, ¿te puedo decir algo? ¿Sabés qué es lo que me pasó? Porque, de hecho, no me caía mal. O sea, de hecho, nos cruzamos creo que dos o tres veces y no tuvimos relación. ¿Saben qué es lo que a mí me jodió? Yo venía de mucho bolonqui con todo el tema de mi expareja. Muchas cosas fuleras que pasaron. Acá todos sabemos qué. Entonces, como que me rompió un poco, ¿me entendés? El tema de que la gente enseguida salga con ese chimento básico, que obviamente que ni a mi expareja seguramente le hace bien, ni a mí tampoco. Y me pareció raro, viniendo de una persona que yo dije, que somos grandes, no sé qué te habrá dicho tu amiga, Pochi, ¿Pochi? Pochi. Dale, no dime, amiga. No, deja de subestimar a la gente. No la conozco. Dijimos 40 veces, Pochi. Ya lo va a aprender. Igual para Pochi a Mónica no le dijo nada. Digo, Pochi tiene una información y Mónica, a raíz de esa información, ella asumó su comentario. No, aparte, acostumbrate, Juliana, porque en el bailando hay un mínimo indicio de chisme y corren 30 segundos. Está perfecto. A mí me llamó. Y esto, acá se agarran de cualquier cosa para hacer un show. Es que yo, mirá, mirá. Y nadie tiene, ¿por qué tenerte lástima por lo que le pasó a Marte? No, no, obvio. Igual tu bailarín, tu bailarín de cuarta podría haber dicho, no, yo estoy de novia, no pasó. Obvio, obvio. No pasó nada, te fue ahí pagando. Sí, bueno, a ver. A todos les gusta el jueguito. Los tipos siempre se quedan calladitos. A todos les gusta todo. Parece una primaria.